El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este viernes con Enrique Galván Ochoa, José Agustín Pinchetti, Verónica Velasco y Jesús Ramírez Cuevas, con quienes delinea lo que será la constitución moral. A través de su cuenta de Twitter arroba López Obrador guión bajo, dio a conocer que comió con esos colaboradores que lo ayudan a coordinar el trabajo para recoger ideas, opiniones y sentimientos y con ellos elaborar el citado documento, con el objetivo de fortalecer diversos valores. Compartía en la oficina Los Sagrados Alimentos con Enrique Galván Ochoa, José Agustín Pinchetti, Verónica Velasco y Jesús Ramírez quienes nos ayudan a coordinar el trabajo para recoger ideas, opiniones y sentimientos con el fin de elaborar la constitución moral y fortalecer valores, publicó en la red social. El objetivo es un compendio de valores, Jesús Ramírez por separado. Jesús Ramírez explicó que el objetivo es hacer un compendio de valores, ideas, que puedan ayudar a la transformación, del país, desde la perspectiva de la moral y la ética. En entrevista, afirmó que esta constitución es un tratado de ética y de moral, como una forma de reflexionar la idea de que para constituir una sociedad, incluyente, democrática, libre, necesitamos replantearnos los valores, y que ese trabajo es un trabajo que le toca a la sociedad, al gobierno y a los medios de comunicación. Detalló que para su elaboración se tomarán en cuenta documentos y trabajos ya hechos, como la cartilla moral de Alfonso Reyes, así como temas, sobre los valores comunitarios de las culturas indígenas, reflexiones éticas y morales sobre la vida social. Además, abundó, se analizan cuáles son los componentes que hace que una sociedad viva en armonía, en convivencia, y la idea es hacer énfasis en los valores que puedan ayudar a la transformación del país. Necesitamos volver a recuperar la educación cívica, la ética como parte de la formación educativa y eso también tendrá que ser reflejado a nivel del gobierno. En, un código de ética de los funcionarios, comentó.Jesús Ramírez dejó claro que este documento no es una constitución jurídica, no es una ley que vaya a ser obedecida como tal, y quedará lista antes de que comience el próximo gobierno. Politicam lo nombra gabinete íntimo de presidencia, descubre sus perfiles finanzas a aeropuerto de Santa Lucía, casi cuatro veces más barato que Naim.